En busca de un cariño Yo voy tratando de encontrar un corazón Creo que ya es justo y que oscura es mi vida Sin amor, sin amor Voy a decirle adiós a las batallas perdidas Hoy buscaré el amor, una ilusión en mi vida Tal vez seas tú, o tú, o tú, o tú La que busca mi alma, un sueño o realidad No importa la edad, ni el color de sus ojos Yo busco igualdad en cuestiones de amor Huyo a decirle adiós a las batallas perdidas Hoy buscaré el amor, una ilusión en mi vida Tal vez seas tú, o tú, o tú, o tú La que busca mi alma, un sueño o realidad No importa la edad, ni el color de sus ojos Yo busco igualdad en cuestiones de amor Hoy será tú, o tú, o tú, o tú, o tú Solo iba a decirle adiós a las batallas perdidas